Hola, amigos. Últimamente, el último verano, el último mes de agosto, ha sido trágico en cuanto a accidentes de tráfico. Ha subido la siniestralidad un montón, pero después surgen las dudas cuando realmente tenemos un accidente, un siniestro, y surgen los problemas y las complicaciones. Y es que, queridos amigos, las leyes que nos defienden, en teoría, en muchos casos no están actualizadas y van poco a poco actualizándose. Ahora mismo ha habido una reforma bastante importante, sobre todo en el Código Penal. Y hoy tenemos con nosotros a nuestros amigos de Compensator, concretamente a Azuceo, a Felipe Viso, quien nos va a aclarar un poco si esto va a ser, al final, beneficioso para el usuario o va a ser una más encima de lo que había. Felipe Viso, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer, como siempre. Bueno, cuéntame, ¿cambios legislativos importantes en esa reforma del Código Penal, derivado, como siempre, de las problemáticas y de las constantes denuncias que había de estos temas? Al final, ¿cómo ha quedado? Bueno, esto es un... Vamos a hacer un poco de historia, quizás, Antonio, para que la gente se sitúe. Hasta el año 2015, cualquier accidente de tráfico que derivase en lesiones de cualquier tipo, en los hospitales estaban obligados a dar parte a los juzgados. Como cual, saldría una vía penal. Hay que diferenciar para los oyentes lo que es la vía penal de la vía civil. En la vía penal, el juez puede castigar o condenar al culpable, pues, desde una privación del carnet de conducir, una pena económica o incluso la cárcel. En la vía civil, esta posibilidad no existe. Lo que se va a dirimir en una vía civil es simplemente la cuantía o el motivo del pleito. Es decir, tú me ayudas a un dinero, no me lo quieres pagar, no me lo reconoces, no estás de acuerdo o lo que sea. Y entonces, simplemente, lo que hace el juez es juzgar esa cuestión. Pero no hay un delito penal. Entonces, la reforma tiene a raíz de que, como te decía, hasta el año 2015, no había ningún... Todo accidente que tuviese lesiones, los juzgados tenían conocimiento. Inmediatamente, los forenses te requerían como víctima lesionada para observar tu evolución y hacer un informe de valoración que, a su vez, se aprovechaba la víctima para poder, más o menos, tener una idea, una cuantificación estimada de lo que podría llegar a corresponder como los daños directos como víctima, del siniestro y las lesiones que tenía. Nada más que las lesiones. Hubo una reforma, modifican todo esto y, a partir de esa ley de 2015, se quita esa obligación y solamente aquellos delitos que pudiesen ser o conducción temeraria, alcoholenia y tal, llegaban a los jurados. Y, aun así, algunos de ellos, o bastantes de ellos, no se archivaban. ¿Por qué? Bueno, pues porque podía llegar a un tema de alcolemia, pero las partes, es decir, la víctima, se ponía de acuerdo con la aseguradora, no seguía con el planteamiento penal y el juez no tenía otra que archivar. Una vez analizado estos siete años de evolución, ¿qué se ha notado? Bueno, pues que, desgraciadamente, la incidencia con los ciclistas y los peatones ha aumentado. Es decir, ha habido muchos más muertos y graves lesionados de ciclistas y, en cambio, curiosamente, en los juzgados a nivel penal, esto se ha reducido drásticamente. Se han archivado las causas. Porque, pues, si hay una actuación del juzgado, pero las víctimas se han puesto de acuerdo con la aseguradora de la cuantía que le corresponde... Perdona, me imagino que esto tendrá que ver un poco con la situación económica, ¿no? La gente, al final, no quiere extender, digamos, los pleitos y, prácticamente, coge lo primero que le dan para que la gente nos entienda. Por eso han trabajado. Bueno, a ver, nosotros el gran problema que nos hemos encontrado a lo largo de estos 14 años, que son los que llevo reclamando exclusivamente a las aseguradoras, es el grandísimo, muy grande desconocimiento que hay por parte de la sociedad. Incluso yo he conocido los que trabajan con grandes despachos de abogados y con los pobres. Yo también tengo una muy buena relación. Incluso a veces nos vamos juntos por ahí a hacer rutas. En bicicleta ellos no tienen conocimientos de lo que son los del mundo asegurador porque ellos podrán llevar grandes pleitos derivados de temas mercantiles, laborales, etc. Pero el mundo asegurador tiene su complejidad y tiene que tener su personalidad. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Que mucha gente tiene el abogado amigo de la familia, el conocido, o incluso grandes empresarios que cuando pasa algo de esto se van a ese despacho, ese despacho a negocio con la aseguradora. Y lo voy a decir con todo el cariño y respeto que esto se debe. Sin grandes experiencias, que al final lo que te sirve no es el conocimiento, sino la experiencia, porque no voy a decir que los grandes despachos o todos los abogados no cojan e intenten conocer cuál es el derecho de la víctima. Pero al final, como todo, si las compañías de seguros tienen abogados que solo se dedican a defender a las aseguradoras, me parece increíble que a día de hoy nos demos cuenta que ir con un abogado que me puede llevar a un tema mercantil, me puede llevar a un tema laboral, me puede llevar a mi divorcio, me puede llevar a mi divorcio. Con un divorcio, claro. Y como bien decías tú, ¿qué quiere un abogado? Sobre todo cuando no tiene seguridad jurídica. Llegar un acuerdo con la compañía. Entonces, para la desgracia de las muchas víctimas, que además, aunque parecen a sus circunstancias personales, son las que son, si acabas de perder un ser querido, lo que quieres es dar carpetazos y ir para adelante entre eso y que el abogado que coge, que es el de confianza, intente llegar a un acuerdo lo antes posible con la compañía. Y se juntan todos los factores para que las aseguradoras, como siempre, grandes, grandes, beneficiadas de esta situación, no paguen todo lo que pueda corresponder. Entonces, un poco a raíz de esto que tú has presentado, ¿qué ha pasado ahora? En el 15 de septiembre de este año, reforman el Código Penal y a través de una ley orgánica, ¿qué van a hacer? Bueno, pues que ahora cualquier delito, que pueda ser susceptible de una imprudencia por parte del conductor y que tenga una tipificación que pueda ser punible, eso, el juez de entrada, si la víctima tiene unas consecuencias de muerte o grandes lesiones, tendrá que motivar por qué lo puede llegar a archivar y si no, llegar a ese proceso final. Sí, 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 sí. Es decir, ahora aunque la víctima, es decir, los herederos o la propia víctima siquiera llegaron a acuerdo con la aseguradora, digamos que la justicia va a seguir su causa. Y eso es algo muy interesante. Perdóname, es como si Fiscalía, por ejemplo, actuara de oficio en ese caso, si se detecta esto. Correcto, correcto. Es decir, vamos a poner un ejemplo que, por desgracia, pues está en la mente de muchos de nosotros. Unos ciclistas que hace poco fueron arrollados, hace poco, pocos años fueron arrollados por un conductor, bueno, pues de cierta edad y se lleva unos cuantos y además se da la ciudad. Es decir, hay una serie de circunstancias que podrían ser susceptibles. Esto, hoy en día, en un juzgado, tendrá que ser investigado y tendrá que ser juzgado y el juez tiene que motivar. Es decir, tiene que argumentar por qué lo condena o por qué no lo condena. Aunque la familia haya llegado a un acuerdo con la aseguradora. Y esto es muy, muy, muy importante. Es decir, ya no podemos coger e intentar con el dinero llegar a un acuerdo. Bien. Y creemos que... Y a lo mejor cárcel. Ya no es cuestión económica sola porque cuando nos metemos en procesos penales, al final podemos dormir en un centro penitenciario. Sí. Esto tenemos que ser todos conscientes. Evidentemente, cuando hay alcohidemia, hay drogas, hay conducción temeraria, hay fuga, pues se están juntando un montón de delitos que tendrá que ser juzgador y que lo dirimen y lo que tendrá que llegar. Pero como bien dices tú, hay gente que es reincidente y que evidentemente puede llegar ahí. Es raro. Sí es cierto. Por suerte, porque todos hoy en día no podemos decir que no podemos despistarnos en la colusión. A lo mejor hacer algo que evidentemente es punible, como por ejemplo mirar el móvil y esa distracción y llevarnos por delante una persona con toda la desgracia que se puede llevar, pero realmente somos responsables. Somos responsables. Pues hay que admitirlo. Pero que de ahí acabemos en la cárcel, pues evidentemente para las familias pues a lo mejor sí que es lo que querrían, pero hay que ser justos. La cárcel se va cuando tú tienes intencionalidad de hacer algo, ¿no? Creo que no hay que mezclar las cosas. Lo que sí es cierto es que el carnal de conducir pues muy posiblemente se ha retirado muchas veces de las que está sucediendo a día de hoy y que como bien dices tú, aquí te va a quedar eso. Es decir, tú has tenido un accidente de tráfico con resultados muy graves para las víctimas y con lo cual, derivado de eso, si el día de mañana era el incidente, cuidado, que como has comentado, esa persona pueda acabar durmiendo entre rejas. Bueno, en definitiva, este 15 de septiembre va a marcar un antes y un después en la seguridad vial, en la educación vial, porque me imagino que la gente tendrá, cuando conozca esto, que concienciarse un poco más y a lo mejor bajamos los siniestros, pero sobre todo, digamos, en vías judiciales. Hay un antes y un después. Lo has descrito como es. No hay nada más que decir. Había un antes y ahora hay un presente y hay que ser muy conscientes que nuestros actos en la conducción pueden tener unas consecuencias. Y esto, que desde mi punto de vista de nuestra experiencia está muy bien, no significa que porque nosotros tengamos la posibilidad de tener un médico forense, es decir, un funcionario del Estado, del Ministerio de Justicia, que nos va a valorar, significa que no tengamos que estar asistidos por profesionales que se dedican a esto. Porque hay muchos, muchos derechos que tenemos cuando somos víctima que no están en manos de un forense. Por eso, al final, lo único que va a decir es, oye, pues esto tiene una serie de secuelas y una serie de consecuencias. Pero son exclusivamente y únicamente las que son, corresponden a los daños de la persona. Pero ni siquiera esa propia valoración a veces tú puedes compartir con ella. Porque, por desgracia, nos encontramos a veces con forense que valoran de cierta forma y otros de otra forma. Porque es un baremo que, como siempre, vuelve a ser, una de más, interpretable. Y esto hoy en día nosotros lo encontramos todos los días en el juzgado. Bueno, aprovechando que el PISUERGA pasa por Valladolid, Felipe, ahora que me nombras lo del baremo, al final esto se ha actualizado algo, no se iba a volver a actualizar. Estamos trabajando con los baremos de indemnizaciones del año noventa y tantos. ¿Cómo está esto? Bueno, pues me ha sacado algo que es muy interesante, Antonio, que es el baremo de accidentes de tráfico. Este baremo, que sí que es bastante actualizado, se ha actualizado en el año 2015, en el artículo 25 de ese mismo año. Lo que se pretendió es indemnizar con una mayor cuantía a las víctimas de accidentes de tráfico con resultado de muerte o grandes lesionados, pero a su vez se nos penalizó a las que tienen lesiones leves. ¿Qué le llaman a las compañías de seguros leves? Bueno, pues el RAC, es decir, pues un esguín cervical que puede quedarse para el resto de tu vida, un dolor, que puede ser que no duermes de noche, que se te duermen las manos o las piernas, que tienes un dolor en el cuello cada vez que te mueves que hay cierto momento y todo esto se ha bajado. Incluso el tratamiento, por primera vez en la historia, se ha vuelto a bajar la parte de indemnización que había. Se estaba cobrando casi 36 euros, perdón, a 31 euros y se baja a 30 euros. Pero más allá de eso, nosotros en el año 2014 cobraba alguien, un español, era uno de los países de Europa que menos se pagaba la muerte de un ser querido. Hoy en día, que se ha aumentado, seguimos siendo uno de los países que menos podría indemnizar una cara aseguradora por una víctima. El lobby asegurador, tú sabes que es muy fuerte en España, se sigue regulando porque hay regulaciones que no tienen sentido, como por ejemplo que una víctima tenga que esperar 90 días desde que se hace la reclamación, no desde que existe el siniestro, porque se podría ver incluso, y sería muy discutible por qué 90 días desde que se produce el siniestro, no, no, desde que la compañía de seguro recibe la reclamación para hacerte una oferta. Vamos a ver, si el daño existe, si yo me quedo privado del vehículo, si yo tengo pues un resultado lesivo y por desgracia pues esto me han cortado o han butado una pierna o lo que sea, ¿por qué hay que esperar estos 90 días? Y hay muchas más cosas que podría estar extendiendo contigo, Antonio. Bueno, dejamos abierta esta pestaña para otro día porque sí que esto es interesante, porque al final ahí hablamos de dinero pero sobre todo de bienestar porque si yo tengo más dinero con esa indemnización pues privadamente me puedo seguir tratando de mi dolencia cuando literalmente me den el alta y me manden para casa. Por lo tanto, esto es un tema muy importante porque aquí hablamos ya de personas. Estamos hablando de personas y que como nosotros decimos desde Compensator ninguna cuantía económica te podrá sufragar ese dolor o esa secuela que te pueda quedar sobre todo con las secuelas que se pagan en este país. Desde lo que sí. Pues Felipe Biso CEO de Compensator gracias por aportarnos este punto legal y jurídico que con este cambio normativo necesitábamos en cambio de rasante. Seguiremos hablando en otra ocasión de sorbaremos y de esas cosas de las indemnizaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti Antonio Gracias.